Yo soy Jens Kamin, soy el propietario de Definite Chocolate. Se llama Definite Chocolate porque queremos decir que definitivamente chocolate, por decir. Y eso incluye que no tenga ingredientes que no debería tener como sabores adicionales, aromas adicionales, aditivos. Que es un chocolate de verdad puro que tiene, por ejemplo, los chocolates oscuros que tenemos tienen cacao y azúcar. Cacao orgánico, azúcar orgánico y no tiene nada más porque un chocolate bueno no necesita nada más. Bueno, a mí siempre me gustó cocinar, hornear y yo soy alemán. En Alemania hice bombones de chocolates para amigos, para nosotros, no para vender. Y en el 2014 o 2013, el primer salón de chocolate en Colonia, encontré muchos chocolates buenos que antes no he visto. Porque cuando tú vas al supermercado, tú ves los chocolates industriales. Entonces yo compré allá chocolate. Después investigué un poquito más sobre el chocolate de especialidad, el premium chocolate Bintubar. Y compré algunos chocolates en un online store para chocolates de premium. Y hicimos una degustación con amigos, después hicimos maridaje con ron, con vino, con whisky. Y me encantó mucho y después leí mucho de ese movimiento que empezó hace ahora como 15, 20 años en Estados Unidos. Y me fascinó, ¿no? Ese proceso de Bintubar, del grano, desde el grano hasta la vara. Y bueno, yo quería hacerlo, pero en Alemania todavía fue como un sueño. Y cuando nos mudamos en 2015 a República Dominicana, yo pensaba, bueno, aquí hay buen cacao, vamos a probar. Entonces compré mi pequeña máquina, empecé en la cocina. Y así poco a poco, ya en el 2016 vendí las primeras balas en la tienda orgánica, en el Fresh Fresh, todavía los clientes, mis primeros clientes. Poco a poco nos mudamos a otro sitio y el año pasado, el año pasado nos mudamos de nuevo a otro sitio donde tenemos ahora la fábrica. Bueno, nosotros damos mucho, mucho esmero, mucho cariño, amor a todo el proceso. Cada proceso, desde la elección del grano, no usamos cualquier grano. Trabajamos solo con diferentes productores, pero solo con los mejores y con los mejores granos, que tienen una buena fermentación, un buen secado. Y después, limpiamos el cacao, los granos que no son, que tienen defectos, los sacamos. Sacamos todo que pensamos que no es un buen grano. Después tostamos, cada origen de cacao y cada cosecha tiene un diferente perfil de tostado. Y después, todos los procesos, la molienda, los ingredientes, el azúcar, todos los ingredientes que echamos, seleccionamos con mucho cuidado. Bueno, hasta el templado, el empaque de la vara, con mucho cuidado. Cuando elegimos el productor de cacao, donde queremos comprar, normalmente vamos primero a la finca o al centro de producción, de la fermentación, del secado. Ese proceso es muy importante, es más importante que los procesos que hacemos nosotros. Si el cacao no es buen fermentado, yo no puedo hacer un buen chocolate. Entonces, vamos para allá, vamos a ver cómo trabaja el productor. Si nos parece bien, hacemos una prueba de corte y nos llevamos una muestra y hacemos pruebas. Lo tostamos, lo molimos, hacemos todo el proceso hasta la vara, porque lo que importa es que al final la vara de chocolate sabe rico. Bueno, la diferencia de Definite Chocolate, comparado con otros chocolateros, es que nosotros no mezclamos todo el cacao. Nosotros importamos mucho de dónde viene el cacao y trabajamos con productores específicos. Y cada vara, o una vara, tiene solo cacao de un productor. Por eso, eso puedes ver en el empaque que dice Sorsal, Cocaribe, Mayano. Ese es el cacao de ese productor. Y si no hay cacao de ese productor, esa vara ahora no hay. El porcentaje no depende del productor. Pero cuando compramos un cacao de un productor, hacemos pruebas y vemos qué chocolate nos gusta con ese cacao. El cacao de Mayano, por ejemplo, que no nos gustó tanto en el chocolate 70%, pero en el 90% nos gustó muchísimo, que tiene notas de cada de moras, de frutas rojas. Y otros, el Cocaribe, nos gusta mucho más en el 70, 80%. Y el 100% nos gusta mucho el Sorsal. Así, se puede hacer cualquier chocolate con cualquier cacao, pero nosotros siempre buscamos la mejor opción para un porcentaje. Bueno, lo que queremos lograr con nuestro trabajo de usar cacao de diferentes regiones, productores, es que el cliente, no importa donde sea, sienta con su paladar un viaje a través de la República Dominicana. Gracias por ver el video.